Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Día Digital Mereti, Luchichi y Danfoss. Nos encontramos en el local 81 de la calle Artículo 123 en el centro de la Ciudad de México. También les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya nos están siguiendo a través de Zoom. Mi nombre es Cintia Olivo y yo trabajo en el área de atención a clientes. Recuerden que estamos dando servicio de manera regular con todas las medidas de sana distancia en nuestras sucursales. Como pueden observar, tenemos todos los mostradores cuentan con barrera física. Nuestro personal siempre usa cubrebocas o careta de acuerdo a las necesidades. Además, tenemos el gel antibacterial para todos nuestros clientes, tapetes desinfectantes. Les invitamos a que nos visiten en cualquiera de nuestras ocho sucursales. Seis en el centro de la Ciudad de México, el local 81 que es en el que estamos transmitiendo ahora, el local 82 que está justo enfrente de nosotros. En la siguiente cuadra, yendo hacia el Zócalo, están los locales número 34, el 66, el 73 y en el barrio Chigno, el local 25. Pero también en el Estado de México les damos servicio. Esto es en Aucalpan, en Cotitlán. Si no quieren salir de su hogar, pueden cotizar y comprar por WhatsApp con nuestro centro de atención telefónica. Por favor, si quieren tomar un screenshot de nuestro WhatsApp, aquí lo tenemos. Ahí está bien. ¿Sí? Es el teléfono 55 70 12 68 81. Donde con gusto les vamos a dar el servicio. Este día vamos a tener promociones exclusivas que van a ser válidas en todos nuestros sucursales. Vamos a tener regalos para todos los que participen de manera digital. Además, el ingeniero Martín Estrada de Anfos impartirá una interesante charla sobre cómo quemar un comprensor. Obviamente es un tema de mucho interés para toda la comunidad técnica. Así que sin más teámbulos, le damos la más cordial bienvenida y nos enlanzamos con el ingeniero Martín Estrada hasta Monterrey. Martín, puede comenzar. ¿Se está registrado porque me pide por todas las noticias? Martín, te tenemos en mute. Ah, sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, está perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Pues les decía, muy buen día a todos. Muchísimas gracias a todos los participantes que están al día de hoy. Tenemos el gran honor de tener un evento más, un evento digital, una transmisión para todos ustedes en el día de hoy. El día de hoy lo denominamos el día digital Danfos Luchichi, perdón, disculpa, en donde vamos a tener muchos regalos, vamos a tener sorpresas y sobre todo vamos a tener capacitación técnica, vamos a tener charlas técnicas. Principalmente, una de las cosas que más nos interesa es escuchar la voz de los fabricantes, escuchar la voz de las personas que fabricamos los equipos, pero principalmente ahora los invitamos a que sea al revés, que nosotros como fabricantes, escuchemos a ustedes, escuchemos sus dudas, sus comentarios y vamos a tener un segmento exclusivo para hablar meramente de las dudas que ustedes tienen y de las situaciones que presentan. Va a haber muchos regalos y va a haber muchas sorpresas, como les comentaba por ahí mis compañeros en en esta sucursal 81 de Luchichi. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, vamos a ver la presentación, vamos a estar llevando a cabo esta presentación. Está bastante rápida, vamos a integrarnos directamente sobre lo que queremos ver y lo que queremos entender. El tema de hoy se llama cómo quemar un compresor. Vamos a ver las distintas características. Principalmente, vamos a hablar de las cosas en las que consiste un compresor. Vamos a hablar primeramente del compresor. Vámonos paso a paso y vámonos despacito. Mucha gente que nos dedicamos a la refrigeración, ni siquiera tenemos bien claro precisamente qué función tiene un compresor o para qué es que me veo en la necesidad de tener que tener un compresor en mi sistema de refrigeración y aire acondicionado. Bueno, este equipo, bueno, este componente prácticamente mantiene la relación de compresión. ¿Qué significa esto? Que tenemos una presión de baja y una presión de alta, la cual tenemos que estar muy conscientes cuál es nuestra presión de baja, cuál es nuestra presión de alta y mantenerlas en este nivel. Una presión muy baja nos da problemas. La de baja muy baja nos da problemas. La de alta muy alta nos da problemas y sucesivamente. Entonces, es bien importante mantener este diferencial, que también se llama relación de compresión, estable y donde nosotros lo queremos llegar a tener. Para esto, hay muchas cosas que se tienen que llevar a cabo, pero el responsable de mantenerla es el compresor. También, comprime el refrigerante para lograr su condensación, para que pueda llevar el refrigerante el calor hacia el condensador y poderlo desechar y volverlo a convertir en refrigerante en estado líquido. Entonces, ayuda para este proceso el compresor. Es parte fundamental. Tener una presión positiva constante. En todo el sistema necesitamos una presión positiva constante. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener distintas presiones, pero todas van a ser prácticamente una presión positiva constante. Para nosotros tener la perfecta equilibrio de presiones en el sistema. Es una parte fundamental en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Por esta razón, es que nosotros debemos de darle la importancia que tiene cada uno de los compresores. Mantiene el nivel de aceite. En la mayoría de los casos, en refrigeración comercial, nuestro compresor es el encargado. Así como migra aceite, así como sale aceite del compresor, también es importante que ustedes sepan que el compresor es el responsable de darle la velocidad al refrigerante para que pueda, así como se va el aceite, así tener la capacidad de volver hacia él. Entonces, prácticamente, si nosotros analizamos, nuestro compresor debe de ser autosuficiente para mantener su nivel de aceite. Esas serían las palabras correctas. Es uno de los compresores más costosos a reemplazar. Por favor, pongámosle atención necesaria y precisa a nuestro compresor. Es importantísimo que nosotros sepamos que nuestro compresor tiene características esenciales y por esta razón es uno de los componentes más costosos de nuestro sistema de refrigeración. Entonces, dicho de otra manera, es mucho más fácil, económico y recomendable reemplazar algunas de las protecciones de nuestro compresor para cuidar la integridad de él, que hacer un gasto por un reemplazo por un compresor dañado. ¿Ok? En el sistema tándem o trío, también, no porque tengan dos o tres compresores, significa que se puede dañar uno y la vida sigue. Por algo tienen dos, por algo tienen tres. Necesitamos de este compresor. Claro, porque quizá probablemente el sistema pueda seguir funcionando, pero en una capacidad inferior. Y esto no nos va a dar el resultado que nosotros queremos. En los sistemas, funciona... Un sistema no funciona con un compresor dañado. Prácticamente, hay equipos que se pueden, digamos, atacar o reemplazar de manera distinta. Inclusive, algunas de las protecciones del compresor pudiéramos evaluarlas, pero el compresor no. El compresor definitivamente tiene que funcionar. Ojo con lo que yo les digo de las protecciones. No significa, ah, vamos a puentear todas las protecciones y ya. No, 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 no. Sino que es importante que nosotros sepamos qué función tiene cada uno de los componentes y qué función tiene el compresor. ¿Ok? Para esto, me di la tarea de encontrar algunas de las características que dañan un compresor. ¿Ok? Muchas de estas características quizá ustedes ya las saben. Alta presión. Con la alta presión se puede llevar una alta temperatura muy comúnmente. Vamos a tener probablemente situaciones como falta de aceite. Y no precisamente porque el compresor no tenga la capacidad de regresar. Acuérdense, cuando diseñamos un sistema de refrigeración y lo instalamos, precisamente, nosotros tenemos que tener la característica y la capacidad dentro de nuestra instalación o nuestra habilidad para instalar, para tener una instalación correcta. ¿A qué me refiero? Diámetros, selección de diámetros de tubería. Punto muy específico. Otra cosa, trampas, trampas, pendientes, caídas, todo. Tenemos que hacer todo lo posible porque regresa el aceite correcto a nuestro compresor. Si el aceite se queda por allá en alguna de las... El resto de la instalación, el compresor tiene una tendencia a quedarse sin aceite y lo va a llegar a dañar. Entonces, imagínense también trabajarlo con voltajes incorrectos. Es que es el voltaje que hay. Bueno, entonces, si no hay... Tenemos varias cosas que hacer. Hay muchísimas cosas que hacer. Reguladores de voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero si nosotros nos sentimos que prácticamente esto es la situación que vamos a vivir porque el voltaje o la suministro de voltaje en la zona para este compresor es muy diferente al que debe de trabajar. Entonces, ténganlo por seguro que el compresor tarde que temprano se va a dañar. ¿Ok? Entonces, hagamos todo lo necesario para que esto no suceda. Protecciones de fase. Los compresores trifásicos. Sabemos la importancia de mantener, no nada más que estén vivas las tres fases, sino que estén equilibradas, que tengan la tensión o el voltaje correcto cada una de ellas. Baja presión, así como también la baja temperatura. Mucha gente no ponemos atención y es pieza fundamental trabajar y estar evaluando, midiendo las bajas presiones. Nosotros sabemos que mucha gente considera que trabajar con altas presiones puede ser un problema muy grande. Pero uno de nuestros problemas mayores es trabajar con bajas presiones y bajas temperaturas. También es un problema muy grande. El retorno de refrigerante en estado líquido a los compresores, sumamente importante. Señores, un sistema no se daña como, ah, pues es que le retornó líquido y ya por eso ya se dañó. No se retorna líquido al compresor por la nada. Hay una situación y principalmente, o mejor dicho, anticipadamente nosotros podemos darnos cuenta de esa situación antes de que suceda. Entonces, mi comentario es, la mayor cantidad de los casos de retorno de refrigerante en estado líquido al compresor o golpes de líquido, retornos de líquido al compresor, se pueden evitar. Entonces, vamos a ponerle intención a eso. La humedad en el refrigerante, la humedad en el sistema, tiene un efecto muy importante con el aceite. Tiene una, tiene, puede generar acidez en el aceite o cambiar las propiedades del aceite. Esto nos va a hacer que nuestro aceite comience a degradarse, comience a afectarse y comience a perder propiedades de lubricación. Cuando esto sucede, que también podemos prevenirlo, porque podemos hacer un análisis de revisión de la acidez del aceite o de la cantidad de humedad en el sistema. Ojo con los filtros, hay que cambiarlos. Y cuando esto sucede, pues prácticamente empezamos a perder propiedades de lubricación y el compresor es el que llega a tener esos potenciales de daño. Falta de refrigerante en el sistema. Muchas veces también tenemos una pequeña fuga y empieza a caer la cantidad de refrigerante en el sistema. Hay que revisar en base a presiones, en base a características del sistema, que no tengamos fugas. Y si tenemos fugas, atenderlas a tiempo. Una fuga bien atendida a tiempo, podemos rescatar el resto del sistema. Si no lo evaluamos y no nos damos cuenta, podemos llegar a dañar el compresor. Los aterrizamientos eléctricos o las carcasas o los cables recalentados. Ojo cuando hablamos de temas eléctricos, porque mucha gente ve un cable recalentado, ve un compresor aterrizado, pero sigue funcionando. Entonces lo dejan continuar. Y el tema es que nuestro compresor prácticamente se está comenzando a dañar. Entonces nosotros podemos prácticamente evaluar estas características anticipadamente. Prácticamente hay muchas situaciones. Una selección incorrecta del compresor. Un compresor trabajando fuera de los límites. Un compresor, faltas de mantenimiento, condensadores sucios. Prácticamente cuando nosotros abrimos un compresor. Este es el caso de un compresor scroll. Cuando nosotros abrimos un compresor, prácticamente lo que tenemos es un compresor en estas características. ¿Sí? Debemos de tener un compresor. Este es un scroll, un compresor scroll sano. No, prácticamente un compresor scroll en el cual nosotros lo abrimos. Acá tenía otro problema distinto. El motor eléctrico o una cosa así. Pero los scrolls, la parte mecánica estaba sana. Ojo cuando. Entonces vamos a tener. Abrimos el compresor y tenemos unos scrolls. Así. Entonces prácticamente en cualquiera de los dos casos el compresor está dañado. Pero en uno de los casos el scroll, la parte mecánica está sana. Y en otro el compresor scroll salió hecho pedazos. Cuando hacemos un análisis de la revisión de los compresores scroll. Nos damos cuenta. Podemos empezar a diagnosticar cuáles fueron las situaciones. Por esta razón hacemos estos entrenamientos. Y traemos estos resúmenes. Porque son las situaciones. Algunas de las situaciones principales que llegan a dañar un compresor. Entonces bien. Muchísimas gracias porque acabamos de ver el primer bloque de cómo quemar un compresor. Vamos a ir viendo más bloques de información técnica. Vamos a tener más charla. Vamos a tener más intervención. Pero, pues ¿qué les parece? Es el momento de los regalos. Es el momento de los premios. Los regalos. Y muchísimas gracias a la gente que está conectada y escuchando esta plática. Vamos a tener el siguiente regalo. Vamos a tener un regalo exclusivo para toda la gente que esté viendo esta transmisión. Y les voy a pedir lo siguiente. Cada uno de los regalos o de las promociones que vayamos teniendo. Vamos a tener distintas mecánicas o formas de cómo vamos a obtener estos regalos. La primera que les voy a presentar es que necesitamos, les voy a explicar, necesitamos que ustedes tomen una impresión de pantalla o un screenshot, una fotografía, una foto, como ustedes quieran tenerlo. Pero necesitan guardar la imagen que les voy a presentar. Les voy a presentar una imagen y esta imagen necesitan ponerle una captura para que ustedes se puedan llevar este regalo. Y prácticamente nuestro regalo, nuestro primer regalo para todas las sucursales de Luchichi es un termostato UT72. ¿Ok? Un termostato UT72. Acá tienen la imagen, la vamos a dejar 10 segundos aquí, de los cuales ya están corriendo, para que ustedes puedan tomar una impresión de pantalla. Y vamos a ir con Cintia para que nos explique cuál es la forma en la que el resto de la mecánica para podernos llevar. Ya tengo mi impresión de pantalla, ya tengo mi promoción. Ahora Cintia, si nos ayudas, ¿cómo nos lo podemos llevar? ¿Nos puedes explicar, por favor? Pues regresamos con ustedes, muchachos, a sucursal de Luchichi. ¿Nos pueden explicar cómo nos podemos llevar esta promoción? Claro que sí, Martín. Muchísimas gracias. El tema que acabamos de ver y escuchar es muy interesante. Ahora comenzamos con las promociones. ¿Ya están todos listos? ¿Ya tienen su foto de pantalla? La dinámica va a ser la siguiente. Mereti Luchichi les ofrece al primer cliente que llegue a cada sucursal un termostato UT72. Este es un termostato que ahorita lo va a presentar mi compañero Rafael Rangel. Sí, hola, ¿qué tal? Tenemos un termostato mecánico, el UT72, con un sensor de temperatura, con un diferencial fijo. Este control se puede utilizar tanto en alta, en media o en baja temperatura. Es uno de los más usados por nuestros clientes. Esas son las características principales de este control. Recuerden, deben llegar a su sucursal preferida, comprar productos Danfoss, mostrar su celular con la imagen que mostró el ingeniero Martín para ganar y entonces serán acreedores del primer premio. ¿Ok? Los esperamos. Vamos a continuar con la charla técnica que se encuentra impartiendo el ingeniero Martín Estrada. Martín, continuamos. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que están por ahí en sucursal. Y pues ya se la saben, pues ya prácticamente ya nos explicaron qué necesitamos hacer para llevarnos a este termostato. Pero no paran ahí. Estos son uno de los primeros regalos. Ahorita nos van a estar diciendo más regalos y más promociones. Vienen más. Ahora, que si ustedes no pueden ir en este momento sucursal, vamos a tener también regalos digitales. ¿Ok? Regalos que les vamos a poder hacer llegar directamente allí donde están. Entonces, continuando con nuestra plática. Entonces, ¿cómo quemar un compresor? Entonces, ¿qué necesito hacer para quemar un compresor? Bueno, pues prácticamente si tu compresor lo dejas sin aceite. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, ya les dije, el compresor tiene la capacidad de tener la habilidad de poder regresar el aceite a sí mismo y poder tener este autoalimentarse o autorregenerarse en la cuestión del nivel de aceite. El aceite que sale del compresor, bueno, debería de tener la capacidad de poder regresar. ¿De qué depende? De que nosotros hagamos, como les dije hace rato, una buena instalación. De que el aceite no se quede por allá. Así de simple. El aceite que salió, que no se quede por allá. Que tenga la capacidad y la facilidad de poder regresar hacia el mismo compresor. O a los compresores como tal. Ok, esa es nuestra principal intención, nuestra principal característica. Luego, ¿qué necesitamos hacer? Pues si nosotros no hacemos correctamente el cálculo para que retorne el aceite a nuestro compresor, nuestro compresor se va a quedar sin aceite. Y el compresor prácticamente va a ir directamente a la basura. ¿Por qué? Porque no hicimos un trabajo correcto. Las protecciones, algo bien importante. Es importante, protecciones eléctricas, protecciones de paso, protecciones de presión, protecciones. Muchos compresores tienen protecciones de nivel de aceite, de nivel de refrigerante, de nivel de temperatura, de alta temperatura. Ojo con todas estas protecciones. Muy probablemente en sistemas completos como aire acondicionado, equipos de refrigeración, etcétera, etcétera. Ustedes pueden encontrar en la instalación pequeños sensores, ¿ok? Pequeños sensores instalados inteligentemente o disimuladamente en el sistema. Debemos de entender cómo y para qué son estos sensores que están allí para que ustedes analicen que son protecciones, o mejor dicho, determinen que son protecciones para nuestro sistema, principalmente o regularmente para proteger el compresor. Lo peor que podemos hacer es puentear una protección, ¿ok? O bypasearlo, como quieran llamarlo, ¿no? Eliminarlo, cancelarlo. Porque estas protecciones están diseñadas para salvaguardar nuestro compresor y cuidar la integridad de nuestro compresor. O los presostatos también. El presostato prácticamente tiene que detener al compresor por alta presión y por baja presión. Si nosotros puenteamos un presostato, lo único o lo que vamos a estar consiguiendo es que vamos a tener un compresor sin protecciones. Sin protección por alta o por baja presión o por diferencial de aceite. Entonces, lo que vamos a estar generando es un problema mayor. También los protectores o los equipos de protección pueden llegar a presentar daño. Entonces, hay que ver la manera de reemplazarlos. No de puentearlos ni de bypasearlos, por favor. Instala un compresor que sea de capacidad distinta. Y lo que vas a estar haciendo directamente es que vas a estar diagnosticando tu compresor a la muerte. ¿Por qué? Porque los sistemas de refrigeración tienen una cierta capacidad. Si nosotros utilizamos un compresor mucho más grande o mucho más pequeño, probablemente va a funcionar. Habrá quien me diga, Martín, yo ya lo hice y funcionó. Y está trabajando. Sí, pero hay muchas otras más características que tenemos que considerar, como los tiempos de descanso del compresor, como el consumo del compresor, como el COP del compresor, como toda la eficiencia energética de nuestro sistema. No nada más es cambiar un compresor por otro. No digo que no se pueda. Por supuesto que se puede. Somos especialistas en ayudarlos a seleccionar un compresor. La gente de Luchichi tiene muchísimos años trabajando, seleccionando compresores. Entonces, asesórense con ellos para que les puedan decir qué compresor es el que necesitamos tener o que necesitamos evaluar para este sistema. No se sientan solos, por favor, no tomen decisiones a la ligera. Empiecen a revisar, a relacionar cuál es la mejor recomendación para un cambio de compresor que nos están recomendando. La soldadura, si nosotros no tenemos buenas prácticas de soldadura y dejamos soldaduras en mal estado, no fluimos con el nitrógeno necesario, no tenemos cuidado con revisar herméticamente que no haya quedado fugas de nuestras soldaduras, etc. Vamos a diagnosticar un problema en que acaba repercutiendo directamente en las características críticas de nuestro compresor. O el vacío también, los procesos de vacío también. Asesórense ahorita, ya hay mucha información de cómo hacer un vacío correctamente. Si alguien les pregunta si haces el vacío correcto, hay un proceso que se llama triple vacío. Vamos a llevarlo a cabo. Vamos a empezarlo a conocer y a llevarlo a cabo. Vámonos metiendo a las buenas prácticas. De lo contrario, vamos a diagnosticar que se van a seguir dañando y quemando los compresores. Lo peor que nos puede pasar es que un compresor que se dañe sea un compresor que instale yo hoy, mañana, en 15 días, en 6 meses o en un año. Acuérdense, todo este tipo de situaciones es por un pequeño detalle puede repercutir en el daño del compresor. En este momento o en un futuro no muy lejano. Las protecciones eléctricas también. Ojo, si cambiamos de compresor, si le movemos, revisarlas. Hay que revisar las protecciones eléctricas y que funcionen. Primero entenderlas y luego revisarlas y luego determinar si necesitamos reemplazarlas. No instales termostatos y opera manual el sistema. Y así prácticamente vas a llevar ese compresor directamente al sótano. ¿Por qué? Porque todos los compresores necesitan paro y descanso. Perdón, trabajo y descanso. Entonces necesitan un proceso y un programa de descansos. Pero esto no se puede lograr haciéndolo manualmente. Ah, yo lo arranco. Ah, yo lo paro. Tenemos que tener equipos que se dedican exclusivamente a eso. Entonces, prácticamente con todo esto, lo que vamos a estar consiguiendo es que vamos a invitarlos a que conozcan todos los, algunos de los componentes que protegen al compresor. ¿Ok? Algunos de los componentes que protegen al compresor, que pueden ser presostatos de alta, presostatos de baja, que son el KP1, el KP5, el KP15, que hace las dos funciones. Prácticamente termostatos. Ahorita vamos a hablar específicamente de algunos de ellos para irnos a detalle un poquito en el bloque 3, para irnos un poquito a detalle en cómo es que cada uno de estos componentes aporta una función en pro de proteger nuestro sistema de refrigeración y en pro de proteger nuestro compresor y que no se logre quemar. Los filtros también, eso es importante. Ay, tenemos la necesidad de tener que estar cambiando filtros. Los filtros no son eternos cuando nosotros abrimos el sistema, una fuga, un reemplazo de un compresor, un reemplazo de una válvula, reemplazo de solenoide, perdimos refrigerante, carga de aceite. Cualquiera intervención que nosotros tengamos en el sistema, reemplacen el filtro. Ustedes carguen una cantidad de filtros y digan, ¿sabes qué? A ver, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí estoy seguro que voy a hacer es reemplazar el filtro. Danfoss tiene la línea de filtros soldables, de filtros roscables, filtros con válvulas. Hay una inmensa cantidad de filtros, filtros para después que se ha quemado un compresor, etc. Tenemos mucha variedad y nuestra gente de Luchichi nos ayuda a seleccionarlos. Por favor, cambien los filtros. Esto es sumamente importante para procurar la vida de nuestro sistema. Los solenoides, los solenoides, pues prácticamente detienen el sistema y paran el compresor. ¿Ok? Los protectores de falla fase, esto también es bien importante para los equipos trifásicos, como yo les dije hace rato, monitorear las fases y monitorear los voltajes. También la ecualización de las fases o la balanceación de las fases. Reguladores de voltaje en situaciones de ser requerido. Secuencias de giro en situaciones de los compresores scroll. Los secuenciadores de giro son importantísimos porque nuestros compresores scroll sabemos que no tienen un... No podemos ver, visualizar directamente hacia dónde está girando nuestro compresor. Entonces es importante instalar estos equipos para que los... Poder confirmar que nuestro compresor scroll está girando en el sentido correcto. ¿Ok? Los compresores manoeuro no necesitan un secuenciador de giro. En los compresores scroll... Perdón, en los compresores manoeuro o compresores de pistón no importa el sentido del giro. ¿Ok? Pero en los compresores scroll es sumamente importante que gire en el sentido correcto. Válvulas reguladoras también necesitamos implementarlas para que protejan nuestros equipos. Protectores encapsulados para alta presión. Todos estos equipos protegen a nuestro compresor. Conozcamos todos los equipos y conozcamos principalmente cuáles son, cuáles de ellos... Este, es una labor fundamental la que llevan a ser en nuestro sistema de refrigeración. Veo que hay algunas preguntas. Este, por aquí empiezo a ver que hay algunas preguntas. No se preocupen, vamos a tener un bloque exclusivo para todas las preguntas. Y no importa si es de un tema pasado, nos podemos regresar sin ningún problema. Este, para todos ustedes. ¿Ok? Entonces, este, prácticamente estos son algunos de los componentes. En el bloque número 3, en el bloque que viene, vamos a hablar, estar hablando de algunos componentes de estos, ya en específicos, para que nos quede un poquito mejor aclarado cuál es la... Cómo es que cada uno de ellos interviene en cuidar la integridad del compresor y por qué la necesidad. Porque cuando yo voy a un sistema, veo que ya hay estos equipos instalados y tienen una función, pero no me queda muy claro exactamente para qué y cómo funciona. Entonces, este, con esto finalizamos el bloque número 2 de capacitación técnica. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo, este, más datos interesantes. Entonces, pero, ahorita es momento de los regalos. ¿Ok? Más regalos. Y en este momento, de mi parte, de la parte que es la que yo voy a elaborar una trivia. Una trivia en donde, bien sencilla, fácil para todos ustedes. Entonces, ahora la mecánica es distinta, porque ahora la mecánica es ir al chat. ¿Ok? Ubiquen dónde está el chat, por favor. Vean su plataforma, ubiquen dónde está el chat, porque necesitamos de su participación para poder, este, para que participen y se lleven estos cupones electrónicos. ¿Y de qué se trata esto? De contestar una pregunta. La pregunta está bien sencilla. Para todos aquellos que ya pusieron atención, o que han estado poniendo atención a estos, a estos, a esta presentación que hemos tenido el día de hoy, para todos los que ya pusieron atención, es la siguiente pregunta. ¿Ok? Si estamos listos, si ya ubicaron el chat, por favor, y les voy a explicar que son regalos o cupones electrónicos, qué significa que son tarjetas de regalo, que allí donde estás, ahí te van a llegar, y ahorita nos van a decir exactamente cómo canjearlos. La trivia es la siguiente. Este año es especial para Danfoss México. ¿Ok? Entonces, queremos que nos digan cuántos años cumple Danfoss sirviendo al mercado mexicano en este 2020. Las primeras tres personas que contesten correctamente se van a llevar un cupón electrónico de Google Play. Entonces, tres personas que nos digan en el chat inmediatamente cuántos años estamos cumpliendo en este 2020 Danfoss México sirviendo al mercado mexicano. Bueno, prácticamente los regalos son para ustedes. Y con eso terminamos el bloque, el bloque número tres, perdón, en donde vamos a ir directamente a sucursal, a sucursal en donde Cintia nos tiene muchísimo más comentarios al respecto de la sucursal y otras promociones también. Así es que, ojo, también pongámosle mucha atención a lo que tiene Cintia para decirnos. Adelante, Cintia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Martín. Recuerden que todas las promociones de hoy aplican para cualquiera de nuestras sucursales de Mereti Luchichi, es decir, las que están aquí en artículo 123 y las que están en la tienda de Naucalpan y la de Cooptitlán. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que, por ejemplo, en Facebook es Mereti Luchichi y en nuestra página de triple 2. Sí, Cintia, me parece que te perdimos. No tenemos el video. Creo que Cintia se le ganó la emoción. Sí, tuvimos como una falla de internet. Sí, ya estamos aquí. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, repetimos. Nada más con la, perdóname, Cintia, Lore, con la cámara para verlos derecho. Ajá, así es. No nos vemos. Sí los vemos, Cintia, el tema es que los vemos, este, nada más que gira en la cámara, así es. ¿Ya? Sí puedes girarla a que quede vertical, Lore. ¿Sí escuchas tú, Lore? ¿Quieren que gire la cámara de forma vertical? Lista, ahora sí. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Ahora sí, los vemos correctamente, Cintia, adelante. Muchas gracias. Correcto. Bueno, repito, muchas gracias, Martín. Recuerden que todas las promociones de hoy aplican para cualquiera de nuestras sucursales de Mereti Luchichi. Es decir, las que están aquí en el centro, en la calle de Artículo 123, la tienda de Naucalpan, la tienda de Coctitlán. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras promociones, los eventos, las capacitaciones y las dinámicas que tenemos con todos ustedes. Nuestra página de Facebook es www, perdón, Mereti Luchichi. Si lo quieren tomar, para que nos sigan a través de Facebook. Y nuestra página oficial es www.mereti.com.mx. Ahora sí, vamos con una promoción más. El primer cliente que llegue a cada sucursal y compre productos Danfoss por más de mil pesos, le vamos a hacer un descuento de 300 pesos de forma inmediata. Así de que los esperamos. Les recordamos que las promociones de hoy no son acumulables. Vamos a continuar con la charla técnica que se encuentra impartiendo el ingeniero Martín Estrada. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias y este, excelente promoción. Pues ya la escucharon por ahí a los clientes que vayan y hagan sus compras directamente en sucursal. Les van a dar un descuento a la primera persona. Entonces tenemos ahí promociones y es momento de aprovecharlas para lograr estas promociones directamente. Entonces, arrancamos con el bloque número 3. Muchísimas gracias a todos los que continúan todavía en esta capacitación, en esta participación técnica. Muchísimas gracias. Vamos a darles mucha información que es de alto conocimiento para todos ustedes o que es del agrado de muchos de ustedes. Entonces, sin embargo, en el siguiente bloque, ahorita que regresemos, vamos a empezar a contestar preguntas y respuestas. Entonces, o vamos a empezar a contestar preguntas y dudas. Entonces, me interesaría, por favor, que si tienen una pregunta, vamos haciéndola directamente en el chat. Y ahí se van quedando acumuladas. Ahorita les vamos a dar lectura. No se preocupen. Y ahí vamos a leerlos. Vamos a hablar entonces de... Perdóname. Perdóname, ¿los ganadores? ¿Hubo ganadores o no? No hubo quien le atinara nada. Me quedo con los regalos entonces. Sí, ya tenemos aquí a los tres ganadores. Se ve que están poniendo atención porque contestaron de volada. Muy rápido. Les cuento que también estamos ahorita en vivo en Facebook. Para los que nos están viendo en Facebook, bueno, los regalos para el día de hoy son para los que estamos en Zoom. Les pedimos que se mantengan atentos allá en nuestras redes sociales para que en la próxima se unan acá en Zoom. Pero, bueno, esperamos pronto tener también regalos para los que nos ven allá por Facebook. Y, bueno, vamos a mencionar a los tres ganadores, los que contestaron primero. Y, bueno, la respuesta correcta es 25 años. Este año en Dampos, México, estamos cumpliendo estos primeros 25 años. Y, bueno, los ganadores es Miguel Ángel Rivera Grimaldo, que nos escribió acá por el chat. También Alberto y David Baez. Para que, por favor, estén muy al pendiente de su chat. Los vamos a estar contactando de manera privada para solicitarles su correo electrónico o un número de WhatsApp para hacerles llegar su cupón de Google Play. Pues, bueno, muchísimas felicidades. Y gracias a todos los que participaron, tanto aquí en Zoom como allá en Facebook. Muchas gracias, Martín. Continuamos. Excelente. Pues, muchísimas gracias, Nadia. Y muchísimas felicidades a la gente que participó y, sobre todo, los que ganaron. Muchas felicidades. Así de fácil, así de fácil va a ser el día de hoy seguirse llevando más premios y más regalos. Pero, sobre todo, participar. Vamos haciendo que todos nosotros hagamos esta comunidad y entre todos nosotros nos ayudemos mutuamente. Si vamos a participar en algún tema técnico, soy todo oídos, somos todo oídos para estarlos escuchando o leyendo en sus comentarios. Para lo que tengan que comentar, adelante, bienvenidos. Y seguimos entonces con esta presentación. Vamos a hablar ahora de los presostatos. Vamos a estar hablando de qué son estos presostatos, para qué sirven. Yo me los he encontrado en distintas instalaciones, tanto de refrigeración y de aire acondicionado. Entonces, evaluemos nosotros qué características tienen y para qué me llegan a servir. Son sumamente importantes. Pero, ojo, tienen que tener estas pequeñas características. Lo principal, acuérdense que de nuestro equipo de refrigeración, perdón, en nuestro equipo de protección, el equipo no hace maravillas. ¿Ok? El equipo va a hacer su trabajo nada más. Sin embargo, es de suma importancia que nosotros tengamos la característica de analizar cuál es su función y en qué punto quiero que detenga el sistema, tanto para presión de alta como para presión de baja. ¿Ok? El presostato está allí para hacer eso. La pregunta más importante es hacia ustedes. ¿Saben ustedes a qué presión es la que debe de parar el presostato? Porque si ni siquiera nosotros, como técnicos, sabemos a qué presión es la que debe de parar el presostato, no me va a servir de nada ni que lo tenga ni que funcione correctamente. Porque no voy a estar seguro de que me va a hacer el trabajo que yo necesito en el momento que la presión se suscite en esa instancia. Ahí va. Para esto, no es tan complicado saber la presión. Es una relación bien rápida y conocer nuestro compresor que tenemos, nuestro refrigerante que tenemos y nuestra máxima presión de operación. ¿Ok? Una es la presión de operación normal y saber a cuánta presión es la máxima, digamos, que la vamos a llamar normal. Ya con un condensador ligeramente sucio. Nuestros presostatos están allí para protegernos por alta presión. Vamos a hablar de los de alta. Ahorita hablamos de los presostatos de baja. Entonces, conforme empecemos a trabajar y empiece a subir la presión, va a llegar una presión que es de operación. Es normal. Para mucha gente, 220 puede ser normal, 250 puede ser normal, 300, 350 puede ser normal. Dependemos de muchos factores. El tipo de compresor, el tipo de refrigerante, el tipo de operación, la temperatura del medio ambiente. Dependemos de muchas situaciones. Pero nosotros tenemos que saber cuál va a ser nuestro límite. Dónde tenemos que setear o ajustar este presostato para que no pase o no sobrepase esa presión. Porque entonces comienza a correr, a tener riesgos de que el compresor se llegue a sufrir un daño. El aceite, el compresor, la presión, el sistema, todo. Entonces, estos presostatos son ajustables, tienen un tornillo de ajuste y tienen un diferencial para que al momento de que la presión rebase ese límite, detenga a nuestro compresor, pero cuando vaya la presión hacia abajo, que cruce, no arranque inmediatamente cruzando la presión, sino que espere un diferencial de presión, que esto nos va a dar un diferencial de tiempo, para que este pueda hacer el rearranque. Esto en los presostatos de rearranque automático, en los de rearranque manual, pues prácticamente lo que pasa es que se bota un switch y nosotros tenemos que ir a resetear directamente. Esto principalmente se hace con la función de que estando allí, no nada más vayas y resetees, sino que te quedes ahí a evaluar qué sucedió o qué está sucediendo. ¿Ok? Ojo con todo esto. Y tienen muchas características estos presostatos. Puede ser contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. Hay distintos arreglos que nosotros podemos llegar a hacer una vez que los instalemos y los ajustemos correctamente. También es de suma importancia hablar de nuestras válvulas de expansión. Nuestras válvulas de expansión, bueno, mejor dicho, en característica, la válvula de expansión, tiene muchas funciones en el sistema de refrigeración y de aire acondicionado. Son sumamente importantes, muy, muy importantes, pero principalmente lo que tenemos que entender es el funcionamiento. ¿Cómo es que estas válvulas me van a ayudar a determinar un buen funcionamiento y cuidar la integridad del compresor? Ahorita no vamos a hablar de todas las funciones de la válvula, pero sí me interesa que sepan que las válvulas calculan o trabajan calculando siempre el sobrecalentamiento. Entonces, este sobrecalentamiento es el calor que obtiene el refrigerante después de su evaporación. Y como a la salida del evaporador ya va directo a la succión del compresor, es importante a qué temperatura le está mandando este refrigerante. Un alto sobrecalentamiento ya no le va a poder proporcionar el sub- o el enfriamiento al compresor y vamos a empezar a tener problemas. Entonces, y o también es importante que ustedes sepan que son las encargadas responsables directamente de que no le retorne refrigerante en estado líquido al compresor. Ojo con esto, casi la mayoría de los casos en que retorna refrigerante líquido al compresor, la mayoría de los casos es por un problema en la expansión. Una mala selección, un mal funcionamiento o una mala operación o una mala instalación. Ojo con todos estos datos que les estoy proporcionando, porque lo que les estoy comentando es que tenemos que poner mucha atención en la operación de la válvula de expansión para que nos dé la seguridad y la tranquilidad de que nos esté cuidando la integridad de nuestro compresor. ¿Ok? Y por último, quiero comentarles, o por último de este bloque, quiero comentarles el uso de los termostatos. Mucha gente sabe que necesitamos uno, pero no sabemos para qué. ¿Ok? Entonces, lo importante de todo esto es que hay termostatos mecánicos, hay termostatos digitales, hay termostatos híbridos, hay termostatos bimetálicos, hay distintas tecnologías. Lo importante es utilizar estos termostatos, ya que nada más hasta que los utilicemos, vamos a poder ayudar a nuestro sistema, sobre todo al compresor, a tomar sus descansos. Entonces, tiene muchas funciones el termostato, pero una de las labores principales es decir, ¿sabes qué? Necesito que cortes, que pares el sistema de refrigeración, ¿por qué? O de aire acondicionado, que pares el sistema. ¿Por qué? Porque ya llegamos a la temperatura, ya cumplimos el objetivo, es hora de detenerlos. Les dije, el sistema de refrigeración debe de estar considerado en la suficiente capacidad para cumplir con el objetivo de temperatura y detenerse, ¿ok? Entonces, ahora, la característica que tenemos es que alguien lo tiene que detener. ¿Y quién lo va a detener? El termostato. ¿Y quién le va a decir, es hora de volverte a poner a trabajar? El termostato. Las funciones son muy importantes. Sí, claro, tenemos que evaluar una banda proporcional, una manera de trabajar que permita descansos prolongados, que permita que no varíe tanto la temperatura, etcétera, etcétera. Todas estas funciones son directamente del termostato. Pero, utilícenlos, revísenlos, no le tengamos miedo a los termostatos digitales, ya que son equipos sumamente importantes y la era o la época ya de los termostatos digitales, como los modelos ERC, prácticamente son termostatos que ya están disponibles para todos ustedes y que ofrecen una gran cantidad de ventajas competitivas, ¿ok? Y ahora, vamos entonces directamente a nuestro siguiente regalo, nuestras siguientes promociones. Vamos a tener para todos ustedes una imagen, una imagen aquí, otra vez volvemos a la mecánica de tomar screenshot o impresión de pantalla para el siguiente regalo que es para todos ustedes. Entonces, yo les voy a poner la imagen, 10 segundos. Ah, perdóname, es que ya prácticamente con esto cerramos nuestro bloque técnico. La responsabilidad, después de todo lo que ya analizaron en el tema del día de hoy, ya directamente la responsabilidad es de ustedes, de sus conocimientos para llegar a quemar un compresor. Ya saben lo que se necesita para llegar a quemar un compresor. Entonces, ya la responsabilidad de que se queme es directamente de ustedes, ¿ok? Entonces, este es el siguiente regalo. Vamos a... Ah, perdóname. ¿Por qué no me parece? ¿Tanfos? ¿Otra vez? A ver, denme un segundito. Vamos a evaluar aquí. No me tardo también un minutito. Vamos a ver. Ok, perdón, una disculpa. ¿Ya la tenemos ahí? Entonces, este es el siguiente regalo para las personas que muy amablemente están participando en esta transmisión. Nuevamente volvemos a las promociones en sucursales, en donde prácticamente nos van a explicar con nuestra impresión de pantalla, cómo no lo vamos a ganar. ¿Se cumplieron los 10 segundos? ¿Quieren un poquito más? Este es un controlador electrónico, ya de nuestra nueva plataforma de controles electrónicos, que cuentan con botones grandes, con números de muy gran tamaño, etcétera, etcétera, y muy, muy fáciles de programar, para que nos diga directamente Cintia y nuestros compañeros en sucursal, cómo nos lo podemos llevar, y cuál va a ser la mecánica para llevarlo a casa. Te escuchamos, Cintia, y compañeros allá. Claro que sí, Martín, muchísimas gracias. Pues con muy buenas noticias, ya están viniendo nuestros compañeros técnicos a hacer sus compras, ya de aquí ya han venido varios. Entonces, bueno, muy buenas noticias. Les recordamos que Mereti Luchichi sigue trabajando, para todos ustedes, en sus ocho sucursales ubicadas, seis aquí en la calle de artículo 123, la que está en Ocalpan y la que está en Cortitlán. Hemos tomado todas las recomendaciones de sana distancia, así que es momento de protegernos todos, y cuidarnos entre todos. Nuestro compromiso, siempre, es con nuestros clientes. Llame hoy a la sucursal preferida para cotizar. Estamos para servirles en el teléfono 55-10-0909. Los invitamos a que también visite nuestro sitio web, www.mereti.com.mx. Tenemos más regalos para el primer cliente que llegue a cada sucursal, compre productos Danfoss, y nos muestre la impresión de pantalla que acaba de mostrar el ingeniero Martín. Y se ganará un controlador electrónico, que nos lo va a presentar el señor Rafa. Sí, Martín, mira, ahorita estamos, este va a ser el exenso, un control digital electrónico ERC-211. Este control, dentro de sus características, cuenta con un sensor PT, un rango de temperatura de menos 50 a más 100 grados, y es para uso comercial. Podemos manejar también altas temperaturas o medias temperaturas, es multiusos, por lo que se los recomendamos ampliamente. Regresamos Martín, contigo hasta Monterrey, para que nos ayudes dando lectura a todas las dudas y preguntas que han estado haciendo nuestros compañeros técnicos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que están por allá prácticamente participando y dándonos las distintas promociones. promociones. Pues ya se las saben, ya se las saben ahí, ya tenemos prácticamente, este, las distintas características y las distintas, eh, promociones que estamos teniendo. Y ahora, este, me gustaría escucharlos ahora, o leerlos, este, igual, no sé, si existe alguna duda o pregunta, este, o si no, me guardo los premios ya, y, este, y cortamos la transmisión. Nadia, nos ayuda a saber si tenemos por ahí en el chat alguna, alguna duda, algún comentario de, de las personas que nos están escuchando. Claro que sí, Martín, aquí nuestros participantes han estado muy activos, y pues ya tenemos aquí varias en el chat. Te leo la primera, que nos hace es, nos hace Kevin, saludos Kevin, él nos pregunta, ¿cómo puedo hacer una excelente selección de compresor basado en capacidad de enfriamiento en BTU y desplazamiento en centímetros cúbicos? Muchas gracias. Excelente. Buena, este, bueno, me gusta esta, me gusta este, 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 esta nueva modalidad de estar trabajando correctamente con las unidades de medida correctas para poder determinar la capacidad de los compresores. Y la respuesta está bien fácil, amigo, se llama CoolSelector 2. Es un software que te va a ayudar prácticamente a tener tu selección por capacidad de BTU y por desplazamiento. volumétrico, como me estás comentando, muy, muy puntual, es muy preciso, y prácticamente es, es para personas que realmente quieren hacer bien su trabajo. Te felicito, este, por quererlo hacer bien, y no te preocupes, nosotros te ayudamos. En este caso, lo resolvemos con el software de CoolSelector 2. Por ahí mis compañeros me van a estar ayudando para ponerlo en el chat, este, y ponerle el link o la liga de, de dónde descargarlo. Lo descargas en tu computadora, y, este, hay videos tutoriales de cómo hacer para, para, para hacer alguna selección, algún, algún, este, revisión, características y demás, este, para hacer distintos ejercicios de, de selección. Pero, esta sería la manera más ideal de, eh, determinar cuál compresor es el que más te conlleva, o más, eh, es idóneo para tu aplicación. CoolSelector 2. Adelante. Eh, ¿alguien más? Perdón. Sí, también, por acá Francisco Flores nos hace dos preguntas. La primera es, en un sistema que lleve compresor hermético, si se decide hacer limpieza a un sistema, condensador, evaporador, y líneas. ¿Hay que agregar aceite para compensar el aceite que está en sistema? No, no precisamente, este, cuando tú tienes un compresor nuevo, evalúa siempre la cantidad de aceite que tu compresor necesita. Valga la, el comentario, todos los compresores Danfoss vienen cargados con aceite, o vienen precargados con aceite. ¿Ok? Cuando tú llegas con un compresor nuevo, prácticamente, es ponerlo en marcha. Aún y que tú hayas vaciado todas las líneas, aún y que tú hayas limpiado todo, de hecho, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de lo contrario estarías utilizando o regresando al compresor, aceite, este, usado. Eh, no sabemos si está contaminado, si el compresor se dañó. Simplemente, si el sistema se abrió, tienes aceite que pudo haber absorbido humedad, etcétera, etcétera. Entonces, no te preocupes. Eh, si vas a poner un equipo nuevo, la recomendación es, limpia todas las tuberías, y, eh, y, comienza directamente con, eh, con el aceite del compresor. Si es necesario, eh, compra un poquito más de aceite, por aquello de tener que compensar las, eh, las, eh, las condiciones operacionales, pero nada más. Excelente. También, sí, la otra pregunta que nos hace Francisco Flores es, al intervenir una condensadora con compresor hermético que no tiene protección de aceite, ¿cómo puedo saber si el compresor tiene el aceite suficiente para funcionar y así poder volver a reinstalarlo? Ah, bueno, eh, todos los compresores Danfoss, tanto en Scroll como en Maneurop, prácticamente tienes una, una mirilla. Ahora, la pregunta es bien importante, ¿cuán nivel debe de tener la mirilla? Operacionalmente, tu mirilla debe de estar, debe de tener una marca. No me importa si es un cuarto, un medio, un tercio, tres cuartos, con que tenga una marca. Una mirilla llena, tenemos la preocupación de que tenga aceite de más. No lo sabemos, pero lo ideal es nunca tener una mirilla vacía, nunca, por, por muy mínimo que tengas el nivel, pero siempre ten un nivel, este, marcado. Entonces, eh, no te preocupes por la cantidad de aceite, siempre y cuando, eh, operando, ya trabajando. Cuando ya esté el equipo trabajando, tengas un nivel en la mirilla, ¿ok? ¿Alguien más? Excelente Martín, muchas gracias. también por acá Miguel Ángel Rivera nos pregunta, o nos comenta, tengo entendido que en refrigeración doméstica, el aceite del mismo compresor es suficiente, no sé si es tema, no sé si es. Está bien, y no nada más en refrigeración doméstica, en muchas aplicaciones de refrigeración comercial, es prácticamente lo que yo les decía hace rato, el aceite tiene, el compresor tiene que tener la capacidad de que el aceite que sale del compresor, regrese al, al, al mismo. ¿Cuándo pasa algún detalle? Voy a salirme un poquito de refrigeración doméstica, y voy a irme un poquito de refrigeración comercial. En refrigeración doméstica no tienes nada que preocuparte, ¿no? Pero en refrigeración comercial comienzan, empiezan un poquito los, los, los problemas. ¿Por qué? Porque en refrigeración comercial tienes que instalar tubería, entonces dependemos de las distancias, de las alturas, de, de qué tan largo está el evaporador, de que si son dos evaporadores, qué tan diferencial hay entre uno y otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se vuelve un poquito más interesante. Pero en cualquiera de las dos situaciones, el compresor tiene que tener la característica de regresar la misma cantidad de aceite que migró. Cuando la distancia es, es, es mayor, o es un poco más prolongada, entonces tenemos que compensar una cantidad de aceite suficiente. Pero para esto te ayuda Cooltelector, para esto te ayuda para determinar las velocidades. Y desde Cooltelector tú te puedes dar cuenta, cuando estamos haciendo una tubería para una, para una instalación, tú te puedes dar cuenta si te va a faltar aceite, o si hay que hacerle, si va a haber necesidad de tener que hacer alguna compensación del aceite. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, por acá también nos pregunta Francisco Flores. Buenas tardes, buenos días. Si me doy cuenta que quedó limpiador tipo R141B en el sistema, debido a que me está condensando en el aceite de la bomba de vacío. ¿Puedo continuar haciendo el vacío y no dañaría el compresor al que dar la posibilidad de que se mezcle con el refrigerante? No es, no es, no es recomendable. Ojo, lo que nosotros necesitamos es evaluar que cualquier sustancia que utilicemos para limpiar, como el 141B, tengamos la característica de que todo fue expulsado. expulsado. ¿Ok? Y esto, para esto vamos a ayudarnos determinando cada uno de los sectores en donde fue aplicado. La recomendación es no lo apliques en todo el sistema. Aplícalo exclusivamente donde tú quieres presentar la limpieza y asegúrate de que prácticamente el sistema está vacío. O deja un momento para que prácticamente asegurar de que ya no existe ningún resto. Lo siguiente es hacer un vacío correcto. Asesórate por favor cómo se llevan a cabo las maniobras del triple vacío, que es prácticamente... Y utilicen vacuómetros. Es muy importante utilizar vacuómetros. Darle mantenimiento a tu bomba de vacío. Ese tipo de situaciones son más importantes. ¿Ok? Utilizar vacuómetro y darle mantenimiento o cambio de aceite constante a tu bomba de vacío. ¿Ok? Y ya después que nos garantizamos de que no hay restos de ningún limpiador y que tenemos un buen vacío, puedes cargar refrigerante o puedes comenzar con tu rutina de arranque. Pero sí es bien importante. Tenemos que ser muy cuidadosos con todos estos procesos porque, como dices, uno que nos salga mal o que nos quede un residuo y demás, sí vamos a llegar a tener alteraciones en el funcionamiento. Martín, también nos preguntan si ya tenemos disponibles los controles de temperatura RC112C. Bueno, mira, aquí va. Ahora, RC tiene tres plataformas, 211, 214, 213 y 214 exclusivamente. ¿Ok? Nada más vamos a estar, la diferencia entre ellos va a ser el 211 un relay, el 213 tres relays y el 214 cuatro relays. Hasta ahorita vamos a estar trabajando con estos para el mercado de distribución y los controladores que vamos a estar teniendo programables o los controladores para parametrización. El resto de los controles vamos a estar evaluando cuáles sí, el 112C, sí lo tenemos disponible. Ya no hay la disponibilidad completa porque es un controlador que ya, bueno, mejor dicho, la recomendación está en que te vayas en un controlador ERC213 para el reemplazo de este 112C. ¿Alguien más? Sí, Martín, nos preguntan por acá, perdón, ¿hay algún tutorial para el uso del CoolSelector 2? Sí, 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 por supuesto. De hecho, tenemos ya distintos, hemos dado bastantes webinars al respecto de CoolSelector 2, desde tuberías, de compresores, de unidades condensadoras, de cálculos de cargas térmicas y demás. Algunos de estos ya están disponibles en YouTube, hay algunos tutoriales en YouTube también de CoolSelector. Tenemos en la misma página, cuando tú descargas CoolSelector, inclusive en el mismo software, ahí viene un apartado en donde dice ver algunos videos, ver algunos tutoriales adentro del mismo software. Entonces, tenemos distinta información y cualquier duda, comentario, que no encuentres el software o el tutorial de cómo hacer, o si quieres hacer algo, nosotros tenemos un departamento de soporte técnico que todo el tiempo está trabajando en el software CoolSelector. Entonces, cuando tú le llames, le puedes llamar o le puedes mandar un mensaje, oye, tengo que hacer esto, y pueden inclusive estar trabajando a la par, tú con tu CoolSelector, ellos con su CoolSelector, y estar trabajando, mira, quiero cargar esto, no sé cómo seleccionar esta válvula, no sé cómo seleccionar este solenoide, no sé cómo seleccionar este filtro, este no me da, este sí me da, este compresor es ideal, compresor scroll, compresor manoeuvre up, de velocidad variable, etcétera, etcétera. Pueden trabajar contigo a la par, si tú les echas una llamada al departamento de soporte técnico. Ahorita les paso por ahí los teléfonos. ¿Alguien más? Vamos a responder una pregunta que está por acá, de nuestros inspectores de Facebook, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. La persona nos pregunta, si no tenemos datos de placa, ¿cómo podemos saber cuál es la relación de compresión que llevan los compresores? Si no tenemos datos de placa. ¿Cómo podemos saber cuál es la relación de compresión que llevan los compresores? Así está la pregunta. Bueno, bueno, la relación de compresión es una cosa, la relación de compresión en realidad es la diferencia de presión entre baja y alta, ¿ok? No es la capacidad del compresor, ¿ok? Esa sería la definición. El tema sería, yo quiero pensar que lo que están preguntando es el desplazamiento volumétrico. El desplazamiento volumétrico sí es la capacidad de comprimir y poder desplazar directamente. Y esto es exclusivo de cada compresor. Si no tienes datos de placa, no se la marca el compresor, pero yo sí te invito a revisar por modelo o por tamaño. Bueno, hay unas páginas inclusive que te dicen, bueno, no tiene las placas, bueno, ayúdame a medir o considero las distancias del compresor, las circunferencias para ayudarte a definir qué modelo es. Y luego, después del modelo, ya determinamos la capacidad de refrigeración, tanto en BTBUS como en desplazamiento volumétrico. Pero hay distintas maneras, hay distintas maneras de poderlo encontrar. Te recomiendo igual, si tienes dudas, mándalo al departamento de soporte técnico para, con la pequeña, mucha, poca información que tengamos, ahí te ayudamos a resolverlo. Gracias, Martín. También aquí en Zoom nos pregunta David Baez, ¿cómo seleccionar correctamente el filtro deshidratador para cada compresor? Ah, ok, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, valga la redundancia, pero también, parece cliché, pero ya respondo. También en CoolSelector te ayuda directamente a poder seleccionar tu filtro deshidratador. Pero te doy una previa. Tú puedes directamente seleccionar. Primeramente, tenemos que evaluar qué tipo de filtro necesitamos. Porque tenemos filtros que son exclusivos para un trabajo normal, para llamarlo así, y filtros que se utilizan para cuando hubo una quema de compresor o que un compresor se dañó. Este, y pueden existir restos de compresor quemado por el resto, por el, por el, el resto del sistema. Entonces, esto sería lo principal. Si me dices, no, un filtro normal para una operación normal, no hubo un incidente como tal. Ah, bueno, pues ya determinamos directamente sobre la capacidad del, del diámetro de la tubería para poder ver el, la capacidad de la, de la piedra. Son muy estándar, son muy fáciles. La realidad no tienes mayor, mayor, este, temas más que las conectividades o la conexión de los filtros. Y, este, determinar la cantidad de flujo que va por adentro del, del, de la velocidad del refrigerante. Y, este, eso te va a determinar la piedra. Está bien fácil porque es las presiones que tú tienes, el refrigerante que tú tienes, la dimensión del tubo. Hay una tablita como tal y te indica directamente. Esas tablas las tienen nuestros amigos de Luchichi directamente para poder hacer una selección y para poder determinar directamente el filtro que más, este, se te, eh. Y también están en internet, eh, esas tablas, eh. Entonces, tú puedes acercarte directamente al mostrador o hablar con ellos o, este, o consultar las tablas en internet. O, con selector, también, como les decía. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por acá no es Reyes. Nos pregunta, ¿a qué se debe que se produzca escarcha en la válvula de expansión y en las tuberías de cobre de un evaporador en una cámara frigorífica, perdón, tipo cuarto? Miguiendo en alta, está alrededor de 300 PSI. Bien, eh, bueno, que se genere, acuérdense que la válvula de expansión termostática genera una caída de presión. Esa es su función, generar una caída de presión. A veces no entendemos. Una caída de presión significa que la presión de alta, las 300 libras, van a venir a caer hasta una presión de baja, que pueden ser 20 libras, 20 PSI, o 25, 40, 45, no. Esa diferencia nos genera una caída de presión y, por ende, nos genera una caída de temperatura, o por la misma consecuencia genera una caída de temperatura. Al ser más baja la temperatura en la salida de expansión, al ser más baja, es una temperatura más fría, y lo que tienes es que comienza una condensación o una escarcha por efecto de la humedad del ambiente. Pero eso es muy normal en una válvula de expansión. No significa que esté dañada, al contrario, significa que está funcionando correctamente. ¿Alguien más? Excelente, Martín. ¿Te parece si contestamos otra por acá de Facebook, que también tenemos gente acá? Nos preguntan, si tengo un sistema de 404A en baja temperatura, ¿cuál sería el diferencial adecuado para proteger el compresor en los presostatos? Ya que una RC es muy difícil de proteger. ¿Ya que qué, perdón? Una RC, alguien nos comenta, es muy difícil de proteger. Ok, a ver. Yo te invito, amigo, identifica qué compresor es el que tienes, porque entre compresor Manoeuvre y en compresor Scroll puede haber alguna diferencia, y ubica algo que le llamamos los límites de aplicación. ¿Qué significa esto? Es una combinación fácil, rápida. Este compresor con este refrigerante no puede exceder más de 380 libras, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, tú lo que debes de hacer es ver dónde está tu presión de operación. ¿Qué quiere decir la presión de operación? Que quiere decir que con 404, a la temperatura ambiente, lo vas a convertir a temperatura... La temperatura ambiente la vas a convertir en presión, vamos a decir 35 grados. Vamos a suponer que esos 35 grados te dan 250 libras, ¿ok? Le vas a sumar 10 grados por la diferencia, para poder hacer el cambio o el rechazo de calor, ¿ok? 35 grados. Le sumas 10 grados son 45. Lo conviertes en presión, y esa va a ser tu presión de operación aproximadamente. 10 libras más, 10 libras menos, ¿ok? Vamos a suponer que te dan 330 libras de operación, ¿ok? Y tu máximo son 380. Entonces, tú puedes poner tu set de paro, por alta presión, en 360. Y estás protegiendo muy bien al compresor, que debería estar trabajando en 330, y le das 30 libras de margen, por alta presión, por variación de temperatura, por un poco de... permitir un poco de condensador sucio y demás, pero es decir, arriba de 360 te tienes que detener, porque 380 es... Cruzar 380 sería muy peligroso para el compresor. Así es como se ajusta directamente un presustato. Parece complicado, pero es la verdad realmente rápido. Si nos mandas los datos, ahí al departamento de soporte, te lo podemos calcular de volada. ¿Alguien más? Todavía tengo tiempo para alguna más. Bueno, por acá nos preguntan, acá en Zoom, ¿es normal el calentamiento de los compresores de cualquier capacidad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Acuérdate que los compresores son autorrefrigerados. Son autorrefrigerados. ¿Qué significa esto? Que el mismo gas refrigerante se encarga de enfriarlos. Pero, ojo. Ojo con esto. Porque una vez que ya tenemos el gas refrigerante que entra y que enfría, o que trata de enfriar al compresor, si no tiene la temperatura ideal y si ya trae mucho recalentamiento, lo que vamos a hacer es que vamos a sobrecalentar el compresor y probablemente estemos elevando de más la temperatura y no tenga la capacidad de poderlo enfriar correctamente. El compresor se va a calentar por default, porque ese es como parte de su trabajo y no tiene nadie más que lo enfríe, más que el mismo refrigerante. Y si el compresor se le eleva la temperatura, si tú lo tocas, está demasiado caliente o ni siquiera se deja acercar la mano, esto pasa porque el gas refrigerante que se debe de encargar del enfriamiento no está llegando suficientemente frío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos demasiado sobrecalentamiento en el evaporador, en la tubería, nos falta aislamiento térmico, en las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es razón que se calienta, pero debes de poderle poner la mano encima a un compresor de pistón y no debería de quemarte la mano. Debes sentirse un poco caliente nada más. Pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado participando. Me da muchísimo gusto. Sé que hay más dudas, más preguntas. Por ahí, nuestros compañeros, si nos pueden ayudar poniendo en los comentarios el correo soporte técnico y nos encargamos de darle lectura al resto de las preguntas que vayan saliendo porque sabemos que hay muchas dudas todavía. Pero tenemos que seguir con este evento, tenemos que seguir con los regalos y precisamente yo tengo un regalo más o yo debería de tener un regalo más para ustedes o ya no sé si regalárselos o no. No, no hay problema. Vamos a ver. Acá está. Entonces, las tres personas que nos digan, otra vez, en el chat, vámonos al chat. Entonces, ¿cuántas sucursales tiene luchiche a nivel nacional? ¿Ok? Las primeras tres personas que respondan correctamente en el chat vamos a tener regalos. ¿Ok? Muchas felicidades a toda la gente que está atenta a las trivias y a las promociones que se están llevando a cabo. Por ahí ya les hicimos la pregunta. Vamos a tener cupones electrónicos para Amazon, para que puedan hacer ahí sus pedidos en Amazon. Y regresamos directamente con Cintia a la transmisión en la tienda, en la sucursal para escucharlos y regresamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos y ahorita nos vemos de regreso. Cintia, te escuchamos. Claro que sí, Martín. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos muy contentos porque hemos tenido la oportunidad de convivir con nuestros clientes aquí en sucursal y varios ya han comenzado a aprovechar las promociones que tenemos. El día de hoy seguramente ustedes ya lo ubicaron. Me acompaña el señor Rafael Rangel quien ha estado al frente de este local en el 81 durante largos años. Él nos va a hablar sobre la relación que tenemos con nuestros clientes y Danfoss. Adelante, Rafa. Así es, yo he estado al frente de esta tienda por casi 30 años. He visto el mercado cambiar e evolucionar. Nuestros, como nuestros clientes ya saben, en Mereti y Luchichi manejamos únicamente marcas reconocidas de calidad. Una de ellas es Danfoss. Para nuestros clientes el respaldo de Danfoss es muy importante en sus proyectos ya sean de refrigeración comercial o industrial. Con Danfoss tienen la garantía de que las cosas van a salir bien. Algunos de los productos que más nos solicitan aquí en la tienda son los compresores, las unidades de condensación, los evaporadores y las válvulas de expansión. Los invitamos a que sigan en redes sociales y estén al pendiente de este tipo de capacitaciones ya que son muy útiles para el trabajo que ustedes, nuestros clientes realizan día a día. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Es verdad, estas capacitaciones son un valor agregado que Refacciones Luchichi les da a nuestros clientes para que sigan creciendo profesionalmente. Así es de que aprovechenlas. Ahora sí, estamos en la parte final de nuestra actividad del día de hoy que hemos preparado con Refacciones Luchichi y Danfoss. Martín, regresamos contigo para que nos cuentes cómo van los ganadores digitales. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy bastante contento, bastante feliz de que tengamos ahí participantes y que algunos de ellos, creo que no hubo ganadores, ¿verdad? No, de la gente que está participante, no. La gente que está bien activa. Ah, ok, ok. Pues, a ver, escuchamos entonces si tenemos ganadores. Sí, por acá, bueno, les comento, la respuesta correcta son ocho sucursales. Marietti Luchichi tiene ocho sucursales a nivel nacional y bueno, los que nos respondieron correctamente fueron muchos. Sin embargo, este, eran a los tres primeros y que no hayan ganado acá en Zoom, ok. Entonces, el primero es Jonathan Gutiérrez. David Baez ya también nos contestó correctamente, fue el segundo. Sin embargo, él ya tenía su premio pasado. Muchas gracias por volver a participar, David. también tenemos aquí otra persona que está como Moto E6 Plus, no es el ID que trae ahorita, pero lo vamos a contactar y también Francisco Flores ganó. Entonces, muchas felicidades, gracias a todos los que participaron, estén al pendiente del chat porque los vamos a contactar de manera privada para solicitarles ahí un correo electrónico o un teléfono y hacerles llegar este cupón de Amazon, ok. Muchísimas felicidades a todos. Bien, bien, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos los participantes, los ganadores, pues ya se la saben, hay muchos todavía regalos que se están efectuando y se están llevando a cabo en las tiendas. Ya por ahí comentaron las sucursales y nada, no me queda más que agradecer a todos ustedes, mandarles un fuerte abrazo a todos los que participaron, a todos los que están en esta transmisión y sobre todo todos los que formamos esta cadena y este, compartimos este hermoso trabajo que es la refrigeración y el aire acondicionado. Mi nombre es Martín Estrada, sigo transmitiendo para todos los eventos que tenemos para Danfoss, hay más eventos, esperen más de nosotros, síganos por favor en todas las redes sociales, ya tenemos un canal de YouTube que estamos bastante orgullosos de tenerlo por ahí, algunos de los webinars que se transmitieron ya los estamos empezando a tener disponibles en YouTube, mucha información de distintos productos, ahí tenemos la página, tenemos CoolSelector en Facebook, constantemente estamos subiendo distintas noticias y promociones para ustedes y nada, muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y muchísimas gracias también a nuestros compañeros que están en sucursal, hasta luego, nos vemos, gracias Cintia, hasta luego. Muchas gracias Martín, con esto concluimos nuestra actividad, agradecemos a todos por su participación, agradecemos a todo el equipo de Danfoss por su apoyo, recuerden que para Mereti y Luchichi la satisfacción de nuestros clientes es lo más importante, por lo que estamos comprometidos en brindarles un servicio de calidad y soluciones integrales, estamos a sus órdenes en Facebook, nuevamente se los muestro, que es Facebook Mereti guión Medio Luchichi, en nuestra página www.mereti.com.mx, en nuestro teléfono que es el 55 10 0909 extensión 82 05, de igual manera pueden hacer sus compras a través o sus cotizaciones a través de cualquiera de nuestras líneas de nuestro internet y estamos a sus órdenes hasta la próxima. Muchas gracias Rafa. Muchas gracias. Que tengan buen día.